Javi Javi, ¿cuándo le vas a dejar a él? Yo quiero ya estar contigo Sabes muy bien que no estás Ya eres igual que tú, yo te amo Pero no te puedes Javi Javi, ¿por qué me haces esto? Yo te amo, Javi No, ya no te amo, niña No siento nada porque ya esto se acabó aquí Y aquí estoy otra vez En tu parrey hasta el Ecuador Desde Melody Records Con más sabor Me fue fácil mentirme Pero nada dura para siempre, traicionera Mi vida fue un fracaso al tenerte Sabiendo que no me amabas, corazón Mi vida fue un fracaso al tenerte Sabiendo que no me amabas, corazón Mejor te hubieras marchado y no sufrir Para no estar a tu lado llorando Mejor te hubieras marchado y no sufrir Para no estar a tu lado llorando Ante el mundo fue tan fácil mentirme Y yo tonto bien creído en tu amor Ante el mundo fue tan fácil mentirme Y yo tonto bien creído en tu amor Nada dura para siempre, corazón Mira como has pagado tu traición Nada dura para siempre, corazón Mira como has pagado tu traición Gonzalito y Verónica Rea Esta es su inspiración Allá en Guarana Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Un, dos, tres, suena Si quieres ser feliz con tu amor No seas tóxica chiquita Ahora sufres, ahora lloras corazón Porque tú ya me perdiste corazón Ahora sufres, ahora lloras corazón Porque tú ya me perdiste corazón Recuerda que yo te quise de verdad Pero no me valoraste sin grata Recuerda que yo te quise de verdad Pero no me valoraste sin grata Solo solito, solterito viviré Con mis amigos tomaré y bailaré Solo solito, solterito viviré Con mis amigos tomaré y bailaré Bonita vida junto a ellos pasaré Te juro ingrata que de ti me olvidaré Bonita vida junto a ellos pasaré Te juro ingrata que de ti me olvidaré Sufriré, lloraré Sufriré, lloraré, pero te olvidaré Ingrata mala mujer Y me voy Y me voy, pero volveré con más éxitos Sonando duro Sonando duro